¿Qué tal? Buen día, vamos a presentar el protocolo IMAP por Adriana López y Javier Pinedo. ¿Qué es IMAP? IMAP es la abrigatura de Internet Message Access Protocol. IMAP ofrece la posibilidad de administrar tus emails directamente en el servidor de email. Es decir, los correos que recibas no se descargan en tu ordenador, sino que simplemente recibirás una lista de tus mensajes. De esta manera podrás sincronizar tu app de correo con el servidor principal. Cuando configuramos nuestra computadora con el funcionamiento del protocolo IMAP, se realizan las siguientes actividades. Se descargará la estructura de carpetas que se tengan en WebMail y la creará en Outlook en su programa de correos. Tenemos dos carpetas de cada lado. Al hacer clic en la carpeta del cliente, sincronizará los mensajes que se encuentran en el servidor de correos trasladados a la computadora de cliente. Los mensajes no se descargan ni se borran del servidor, solo se sincronizan. De tal forma que si llega un nuevo mensaje, se creará una carpeta en el servidor. Al momento de sincronizar aparecerá en la carpeta de la computadora de cliente. Puerto que usa. En la capa de aplicación se encuentra el protocolo IMAP. El puerto que utiliza es 143. En la capa de transporte trabaja bajo TCP. Y en la capa de red usa protocolo IP. Particularidad. Trabaja en modo de conexión permanente. Esto quiere decir que al estar usando ese protocolo en nuestra app de correo, se estará actualizando constantemente, con el fin de que los correos puedan ser recibidos de inmediato, por lo que se activará una notificación por parte de nuestra app de correo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!